Amigas, amigos, amigos, amigas, bienvenidos a la segunda edición de la semana del micro noticiero de UCI Deportes. Sporting Cristal, campeón del fútbol peruano, anunció la renovación del defensa argentino Omar Merlo. El zaguero estampó su firma sobre el documento que lo vincula con el cuadro bajo pontino por dos temporadas más. De esta manera, Merlo hará dupla con el uruguayo Alejandro González, quien volverá al RIMAC luego de 12 años. Esta vez viene cargado de mayor experiencia tras su paso para el fútbol italiano y de haber disputado la final de la Copa Libertadores con Peñarol. Por otro lado, hoy, esportivo luqueño de Paraguay hizo oficial la lista de jugadores que iniciarán la pretemporada con el cuadro aurí azul. La relación no incluye al guardameta peruano Alejandro Duarte, por lo que incrementa el rumor de que el golero de 26 años regrese al Perú para custodiar el pórtico celeste. Enate, universitario de deportes, continúa con el armado de su esquema para afrontar de la mejor manera este nuevo año. Con Alex Valera y Jorge Murrugarra como dos de sus primeras contrataciones, este martes se anunció que José Carvalho renovó por dos temporadas su vínculo con los cremas. Por otro lado, el medio campo también se viene asegurando porque Rafael Guarderas es otro futbolista que amplió su relación con la institución merengue por una temporada. Ahora nos vamos al puerto, pues Sport Boys es otro de los equipos de la Liga 1 que no se quiere quedar atrás reforzando su plantel. Esta semana presentaron al volante argentino Julián Cardoso. Estoy muy feliz de por fin estar en Lima y de ya ser parte de este gran club con esta historia tan grande que tiene, así que muy feliz y muy ansioso la verdad de que todo empiece pronto. Ojalá se pueda poner a Sport Boys en lo más alto. Cardoso manifestó además lo que le aportará este 2021 a la misilera. Un poco mi talento, pero más que nada actitud, actitud la verdad que mucha actitud, nunca me va a faltar. Voy a tratar de dejar todo en la cancha y creo que eso va a ser fundamental para sumar mi granito de arena. Del mismo modo, los rosados también presentaron al atacante peruano Joao Villamarín. Esperemos afrontar este reto de la mejor manera, creo que va a ser el reto más importante de mi carrera por la historia del club y por lo que significa Sport Boys para el fútbol peruano, así que nada, le mando un abrazo grande y ¡vamos boys! A estas dos incorporaciones se suman la de Renzo Reboredo y José Manzaneda. El último llegó a un acuerdo con el cuadro rosado tras su desvinculación con la César Vallejo. Y Aliam Salima también quiere iniciar con pie derecho el 2021 y ya sea en primera o segunda división, empiezan a reforzarse con miras a esta nueva temporada. Es por ello que anunciaron la contratación del futbolista peruano Jordi Vilches. La temporada pasada, el defensa central de 25 años defendió los colores de Cusco Football Club. Y en nuestra vueltita por el mundo, parece que en el segundo semestre de 2021, el futuro de Sergio Ramos estaría fuera del Real Madrid. Su vínculo con el conjunto de la capital española vence el 30 de junio y desde España han venido señalando que el experimentado zaguero habría rechazado la oferta de renovación de contrato que le propuso la institución merengue.